La presurización del río Toro, perteneciente al base de Lerma, en la provincia de Salta, desarrollando una parcela demostrativa en búsqueda de un beneficio para el productor tabacalero, utilizando la nueva tecnología en riego a presión. Se están presurizando las aguas del río Toro, con la finalidad de que llegue el agua disponible para riego por tubería y con presión. Este es un proyecto de 7.000 hectáreas en la primera etapa, que actualmente está en ejecución. Entonces, bueno, está destinado al productor del Valle de Lerma. La idea es que los productores tabacaleros se familiaricen con estos sistemas de riego, y bueno, con ese motivo estamos acompañando este proyecto del río Toro, y el INTA, conjuntamente con los productores, hemos implementado una parcela demostrativa y de validación técnico-económica, con la finalidad de tener esos resultados y que el productor le sirva como herramienta para tomar una decisión. Cuando ya tenga el sistema instalado en su finca, pueda optar por adoptar estos sistemas con agua presurizada. Preparamos un informe a final de la campaña pasada, donde los números, donde los resultados de producción y los resultados económicos son positivos, o sea, el sistema tiene un resultado técnico-económico positivo, que es un poco, alienta que el productor pueda tomar una decisión de incorporar estos sistemas. Como todo sistema tiene impactos positivos y negativos. Como impacto positivo de este sistema, básicamente es el ahorro de agua. Estamos, hemos mensurado, digamos, que un sistema de goteo, se utiliza mil metros cúbicos por hectárea de agua en el ciclo del tabaco, y un sistema tradicional un poco más del doble, estamos hablando de dos mil, dos mil quinientos metros cúbicos por hectárea por año. Entonces, hay un impacto fuertemente positivo en el ahorro del agua de riego. Bueno, y hay otros desafíos, como ver qué hacemos con el mul plástico, y cómo vamos contrarrestando las sales que se pueden ir acumulando en la periferia del sistema radicular. Pero bueno, en ese camino estamos, y ahora tenemos un segundo año de validación de la parcela, donde vamos un poco a presentar información de esos temas. Esta parcela demostrativa no la llevamos adelante solos, sino asociados con una empresa comercial de riego, y básicamente con el acompañamiento de los productores y del sector tabacalero. O sea, es un trabajo en equipo y en conjunto.